Doctor, veo Monsefuanas. Monsefuanas fue doctor, o mejor dicho, Monserratas. ¿Nunca las ha visto? Son chiquitas, carepuñete, cabezas de guaipe, vistas en amarillo todas. Se reproducen como Grendis, pero estas en vez de agua, con golpe. ¿No las ha visto nunca? Yo sí las he visto. ¿Me estás hablando de una mujer? Estoy hablando de una mala mujer, porque la Monsefuanas está mala. Yo desde que la olí, supe que era una rata, y la quise botar enseguida en la casa. Pero la Monsefuanas se puso con pinche con la fingidaza para destruir mi matrimonio. ¿La fingidaza? La Charo fue la fingidaza. ¿Charo quiso destruir tu matrimonio? Te lo firmo. ¿Qué? ¿Charo quiso arruinar tu matrimonio? No, no, no. Eso no es posible, reina. Doctorcito, la Charo no es la virgen de la calidad del cobre. Esperen nomás, esperen. Ahora le cuento. Acá viene lo mejor. La Monsefuana se convirtió en el clon de la fingidaza. Limpiaba por aquí, limpiaba por allá, cocinaba por aquí, se hacía la buenita y ¡sas! Besó a mi marido. Sí, yo sé que es difícil creer que alguien se fije en ese defenso. Pero así pues hay gente loca. La cosa que comencé a escuchar en toda mi casa. Eso no es amor. Eso no es amor. Entonces yo saqué la raíz cuadrada del asunto y descubrí que la Monserrata era la que decía la frasecita frasecita. Entonces yo a mi hijo la saqué al fresco y le dije ¡Ay, Monserrata del demonio! ¿Tú qué te has creído? ¿Ah? ¿Quieres arruinar mi matrimonio? ¿Por qué le metes esas ideas en la cabeza a mis hijos, ah? ¡Basora! Ya, después agarré y le dije a Lucho. Lucho me dijo, sí, te confieso, reinita. Me besó. Yo no podía permitir que esas se quedaran un minuto más en mi casa. Entonces, la voté. Bueno, mejor dicho, la votamos. Lucho también la votó. Entonces todos muy felices, contentos. Ya se iba la Monserrata, celebrando. Pica, pica, serpentina, bailecito. Pollito con papas. ¿Te acuerdas que hacía un pollito con papas, papas? Pollito con papas, papas. A propósito, por acá venía un pollo y un abrazo buenazo. Yo me acuerdo que a mí... Ay, ya me estoy yendo, me estoy yendo. Bueno, retomo. La cosa es que yo no podía permitir que esa Monserrata se quedara. Se fue, todos felices, contentos. Pensábamos que era total felicidad que estaba en su pueblo. Lejos, lejos, lejos. Pero no. Sigue por ahí. Por los rincones, la veo por todas partes. La tengo aquí, metida. En la chima. ¿Cómo haríamos, doctor? Me vas a perdonar, reina, pero después de todo lo que tú me has contado, yo no creo que pueda ayudarte. ¿Qué tanto se demora reina allá adentro con Carlos Cabrera? Si no sale en un minuto, entro por ella. ¿Un condorito? Te juro. No puedo, doctorcito, no puede ser, no sea malito. Me tiene que ayudar, mire cómo estoy, tomate la cabeza. Apóyame, 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 necesito ayuda. Sí, eso es innegable. ¿Estoy loca? No, 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 no. No está loca, que necesita ayuda. Reina, yo no puedo darte un diagnóstico, escapa de mis conocimientos. ¿Conocimientos? ¿Ah, eres bruto? No, no soy bruto. No es mi área, ¿entiendes? No es mi especialidad. Yo soy un pediatra, niño. Y tú lo que necesitas es un psiquiatra, cabeza. ¿Cabeza, psiquiatra, psiquiatra? Definitivamente. Oh, ¿y si yo veo a un psiquiatra voy a dejar de ver un cefones? Supongo. Ay, doctorcito, usted que está metido en ese ambiente, ¿no me puede recomendar alguna psiquiatra? Ah, baratita nomás, pues. Sí, sí, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga mía, psiquiatra, que quizás te pueda ayudar. Ay, qué lindo, mi doctor. Sí, gracias. Pero si voy de parte de usted, ¿me hace precio? Sí, claro. Ay, qué lindo, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, lo felicito, Doc, ¿ah? Está bien hechacito su kiosco. ¿Te ha quedado lindo? Gracias. Bueno, reina. Ah, ya, ya. Ya está. Bueno, muchas gracias por todo, ¿ah? Como siempre, un encanto. ¿Cuándo se va por la casa? Ay, nos tomamos un par de chicanitos, así de oferta, dos por uno. No, no, no. Acuérdate que yo soy Géminis. No, 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 no creo que sea una buena idea, de verdad. Ay, no, ¿por qué lo dices? Por Lucho, no te preocupes. Lucho me debe una con lo que hizo con la mocefuana, ¿ah? Un bailecito, ¿ah? Como aquel día. Acá está. Si oye un rumor de un pregonar que dice así, el yerberito llegó, le llegó a su cara. Así está, moza. Adiós, adiós. Adiós. Chuma la carcera. No, no, no. Ay, vájate, Carlos. Relájate. Este huevo duro es un ídolo. ¿Cómo va a decir? Exijo una explicación. Se pasa. Reinita, justo iba a entrar por ti. ¿Estás bien? Pero, ¿por qué vinimos aquí si el tipo es un pediatra? Porque es el doctor de la familia y no nos cobra. ¿Y tus dolores de cabeza? Me dio una pastillita. ¿Te pasó el dolor? Más o menos. Pero, ¿cuál fue su diagnóstico? Lucho, tú no te enteras de nada, ¿no? ¿No te das cuenta que estoy estresada? Lo que tengo es estrés. Tengo que descansar. Tanto soportar tus infidelidades. ¿Acaso no lo ves? Pero, reinita, ¿qué hice ahora? ¿Cómo que hice? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Así me tienes. Loca, estresada. Me ha dicho que descanso médico. Eso me ha dicho, que esté en horizontal. Nada de gritos ni peleas, esas cosas que yo no estoy acostumbrada. Harta me tienes. Vamos a la casa de una vez ya. Sí, reinita, sí, reinita. Señor, la revista. Ah, sí, sí, es que está muy bueno. Un día vuelvo para terminar de leerlo, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Gracias.